Haciendo un monitoreo de las verduras y nos hemos llevado ya la sorpresa de que hay aumento hasta de 10 lempiras en algunos de los productos. Amigo, ¿cuál es su nombre? Cristino Rivas. Don Cristino Rivas, nos dice usted que el repollo ha aumentado 10 lempiras en la última semana. Sí, ese aumentó, estaba 20 lempiras y hoy vale 30. 30 lempiras un repollo, ¿por qué se debe de este aumento? ¿Qué le manifiestan a usted los productos? No, porque se arruina, cuando empieza a llover, empieza el invierno, se arruinan los productos con la lluvia. Usted manifiesta que en la montaña ya está lloviendo y esto es lo que le explican a usted, que muchos productos se les ha arruinado. Exactamente, porque la mayoría que siembran con la lluvia se les arruina, entonces el poco producto que entra, entra caro al mercado. Ahora, ustedes le han tenido obviamente que trasladar este incremento a la gente, ¿no se lo han quedado ustedes? Sí, claro, uno, me entiende, uno tiene que aumentarle porque sube la plaza y uno vende conforme la plaza. Ahora, por ejemplo, el tomate también ha aumentado, ¿cuánto ha aumentado? El tomate ha aumentado 2 lempiras la libra. 2 lempiras la libra de tomate. Sí. Otro producto que ha aumentado también es el mínimo verde. El mínimo verde estaba a 1.50 y hoy vale 2 lempiras. 2 lempiras un mínimo verde, también otro aumento más. ¿La cebolla se ha mantenido o también ha aumentado? Igual, la cebolla incrementó 2 lempiras. También, aumento tras aumento, más de 5 productos, entonces son los que en lista. Podemos contabilizar que por los momentos son los que han recibido este trancazo. Así es, jovencita, como 5 productos más o menos y esto no es culpa de uno, ¿verdad? ¿Es el clima y toda la situación que atravese a los productores? Es el clima que arruina la agricultura, la lluvia, entonces eso incrementa los productos. Ahora, por ejemplo, la papa que es otro de los productos, el chile verde que está enfocando a nuestro compañero Johnny Duarte, la cebolla roja, la blanca, ¿tienen aumento también o cómo están sus precios? No, el chile se mantiene normal, ¿verdad? La cebolla subió 2 lempiras, la cebolla blanca, cebolla roja igual. ¿El chile verde cuánto lo encontramos? A 3 lempiras y a 2 lempiras. Ahora tenemos por allá también el pataste, la lechuga, ¿cuánto se encuentra? Pataste está 5 lempiras la unidad y 6 lempiras. La lechuga está a 15 lempiras y 20 lempiras, todo depende de la calidad y el tamaño. ¿El pepino, la zanahoria? Bueno, la zanahoria vale 10 lempiras la libra. Pepino hay de a 5 lempiras y hay de a 3 lempiras. Ahora, también el culantro, el pipián, la calabaza, más o menos, ¿cuánto? Pues mira, el culantro se mantiene a 5 el mazo. El pipián, 7 lempiras, 5 lempiras, ahí es el rango. ¿Y los elotes? Elote a 4 lempiras. La bandeja de elote dulce le vale 20 lempiras. 20 lempiras. Bueno, miren compañeros, un rápido monitoreo de precios que hemos realizado en el Zonal Belén. Pues ya han escuchado ustedes, en promedio se registra un aumento desde los 50 centavos, como en el caso del mínimo verde, hasta los 10 lempiras en una sola semana en el caso del repodio. Esto es lo que sucede de los mercados capitalinos. Los compañeros, en cámaras de Johnny Duarte, les informo un de Irvana Velázquez. Bien, gracias, gracias Nirvana Velázquez. Mire, las verduras que uno come es exactamente las que han subido de precio. La papa, también el pipián, el ayote. También consumimos mucha cebolla roja, blanca o amarilla. El repollo. El repollo. El repollo. Ha subido bastante. Y que yo le decía, ya ni monte, vamos a poder comer. Es tan caro, imagínese, subiendo el repollo, 50 lempiras. Es que los hondureños todos los días consumimos verduras. Así es. En los hogares, mañana, domingo, ¿quién no disfruta de una rica sopa? Imagínese, pero ahí ya uno se preocupa. Y a veces no sopa, sino que así verduritas cocidas durante la semana, ¿verdad? Supuestamente para la economía, pero ya con este trancazo que está aumentando hasta 10 lempiras, lo que son las verduras en diferentes mercados de la capital, mire ya, esto nos preocupa. Carnita, comemos una vez a la semana, pero la verdurita casi a diario. La Secretaría del Consumidor, ojalá y pueda ver este tipo de noticias y no únicamente que queden como una denuncia, sino que rápidamente se traslade a estos lugares. Entendemos que quien trabaja debe ganar, entendemos que deben sacar sus ganancias, pero, ojo, ya subir hasta 10 lempiras es bastante difícil. Y más ahora cuando la economía está tan fracturada, Rina, en Honduras. Qué complicado, sinceramente, que hay este tipo de... ¡Gracias!